Venimos estudiando el libro de proverbios y hemos estado viendo el tema las palabras estuvimos viendo el chisme y la mentira, nos quedaron algunos aspectos acerca de la mentira entonces vamos a completar digamos este tema y entramos al siguiente tema que tiene que ver también con las palabras pero pues son otros aspectos algunas cosas que distinguen a los mentirosos veníamos hablando de las mentiras no? vamos a ir a proverbios 6, 12 al 15 dice el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos perversidad es ahí en su corazón anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado y no habrá remedio oiga que interesante, aquí nos habla de mentir pero algo interesante, no habla de mentir con la boca sino con que? con las manos, con los pies, haciendo señas un mentiroso lo reconocen es más por los movimientos que hace por como abre los ojos, los cierra y cuando una persona está diciendo mentiras es más fácil descubrirlo ni siquiera por el tono de voz sino por la forma en que él se expresa porque mira para otro lado porque bueno, hay ciertas manías por ejemplo un niño como sabe cuando un niño está diciendo mentiras? agacha la cabeza o pone las manos detrás y usted cuando el niño puso las manos detrás algo está escondiendo, cierto? y esa es una forma de distinguir a un mentiroso manías, no? se reconocen por los guiños dice que hay perversidades en su corazón y anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias por tanto su calamidad vendrá de repente súbitamente será quebrantado o sea, hay un momento en que el mentiroso va a ser descubierto y va a ser cuando? súbitamente él no se va a dar cuenta que era cuando menos? tenga ahí si hay una frase que dice cae más rápido un mentiroso que un cojo, cierto? proverbios 19.28 otro aspecto que distingue a un mentiroso el testigo perverso se burla del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad cuando habla de un testigo perverso es alguien que está hablando lo que no tiene que hablar está hablando mentiras para hacerle daño a otro pero que es lo que está haciendo mientras le hace daño a otro? se está que? burlando del juicio el mentiroso es una persona que no respeta la ley que no respeta a las personas que están en autoridad acaban de pasarse el semáforo en rojo no, señora gente, estaba en amarillo pero ahí está la foto no, pero es que eso debe ser que la cámara está fallando la mentira proverbios 16.27 otro aspecto el hombre perverso cae en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego fuego, o sea que que es lo que hace? enciende hogueras Santiago 3 1 al 12 dice que todos ofendemos ¿cuántas veces? muchas veces o sea que en un sentido aún nosotros tratando de no ofender igual muchas veces ¿qué hacemos? ofendemos creo que todos siempre fallamos en eso ¿cierto? y dice que si alguno no ofende palabras es varón perfecto y capaz de refrenar también todo el cuerpo o sea que eso sería la excepción de la regla alguien perfecto ¿quién no ofendería en palabra? Cristo ese es varón perfecto el resto nos toca a nosotros lidiar con nuestras lo que decimos y el daño que hacemos con eso ¿no? sin embargo dice que aquí nosotros ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo el objetivo del freno es ¿qué? obediencia y dice que también las naves ¿para qué se les pone el timón? para que obedezcan para que vayan a donde tienen que ir dice así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas tratamos de gobernar nuestra vida con nuestras palabras y de pronto dice ¡cuá un grande bosque enciende el pequeño fuego! Santiago está hablando en el sentido negativo de la lengua de cómo nuestra lengua aún sigue haciendo daño leímos allá en Proverbios que es como un fuego lo que hay en la boca ¿cierto? y aquí está repitiéndolo otra vez pero enciende un grande bosque nuestras palabras pueden armar situaciones que no sean buenas que no sean agradables consecuencias de ser mentiroso vamos a Proverbios 20 17 sabroso sabroso es al hombre el pan de mentira pero después su boca se llena de cascajo ya lo habíamos leído la semana pasada ¿cierto? las palabras del mentiroso se volverán sucias para el propio mentiroso dice que sabroso es el pan o sea que él arranca comiendo el pan y que le queda después cascajo o sea él cree que está haciendo algo bueno y después se da cuenta que es malo da niño ¿para quién? para sí mismo ¿qué pasa si uno come cascajo? Proverbios 19 5 ¿tiene escapatorio mentiroso? no la tiene va a ser descubierto tarde que temprano Proverbios 19 9 aquí hay algo tremendo oiga ¿puede qué? morir por sus mentiras ¿será que hay gente que muere por sus mentiras? hay gente que muere por sus mentiras porque se ponen a decir cosas que de pronto no tienen que decir y no falta el que no se aguanta y dice ah bueno entonces arreglemos y muere por sus mentiras se va a la cárcel se gana situaciones que no debiera lo delicado que es el estar diciendo mentiras ¿no? y el daño que se puede hacer Proverbios 12 22 los labios mentirosos son abominaciones Jehová abominadas es vomitar le producen náuseas ¿qué le producen náuseas a Dios? la mentira pero los que hacen verdad son su contentamiento queremos tener contenta a Dios digamos la verdad sencillo, ¿cierto? tenga contenta a Dios dígale la verdad Proverbios 6 16 al 19 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos cínicos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos Dios aborrece absolutamente ¿qué? la mentira la falsedad el sembrar discordia entre hermanos a través de una mentira no, mire que fulano dijo de usted tal cosa y me invento cosas para hacer daño a otras personas Dios eso lo aborrece el texto cuando habla de los ojos altivos de las manos derramadoras de sangre sabe que la mentira puede producir eso que se derrame sangre por mentiras se han armado guerras que han terminado en un montón de daño y la Biblia dice en Apocalipsis 21.8 que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos no tendrán parte con el Señor y sabe que a veces nosotros tomamos las mentiras como algo tan normal ¿no? nos hemos acostumbrado a decir mentiras y miren lo delicado que es ahora algunos consejos para el mentiroso Juan 14.6 ¿qué dice? Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí ¿qué significa eso? si Él es la verdad ¿qué espera Él que nosotros hagamos? que vengamos a la verdad que vengamos a Él la persona que se ha acogido siempre a la mentira que es lo que leímos hace ocho días que la mentira se vuelve un refugio pero es como lodo ¿cierto? que cuando llueve ese refugio se quita pero si yo me refugio en la verdad o sea me refugio en Cristo voy a estar como seguro firme no voy a temer de nada Juan 8.31 al 38 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres respondieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres Jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre la palabra de Dios nos obliga a hablar verdad ¿por qué? porque ella es en sí misma la verdad cada vez que hablamos la palabra de Dios estamos hablando la verdad de Dios así que es una buena forma de empezar a hablar no lo que la gente dice no lo que la gente piensa sino lo que Dios dice y cuando hablamos lo que Dios dice estamos hablando verdad y estamos alimentando en nosotros el hablar verdad cambio aquí les dice a ellos que la palabra de Dios no tenía cabida en ellos por eso hablaban mentira que cuando la palabra de Dios no tiene cabida en nosotros ¿qué hablamos? mentiras Santiago 3 13 al 18 quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os actéis ni mintáis contra la verdad aquí nos dice algo que es contrario a la verdad que es los celos amargos y la contención en el corazón porque esta sabiduría no es la que defiende de lo alto sino terrenal animal y diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin certidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y miremos proverbios 4 24 aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios sabe que en esencia así como nuestra lengua es un timón necesitamos que la dirija quien Dios el Espíritu Santo el ideal que gobierne nuestra lengua nuestras palabras amén vamos a seguir entonces con las palabras pero vamos a ver otro aspecto voy a leerles una historia aquí se llama las tres rejas seguimos con las palabras pero vamos a ver hoy las palabras ásperas el charlatán la adulación y las palabras que construyen no creo que alcancemos pero bueno vamos a avanzar en esto les voy a leer la siguiente historia el joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo maestro un amigo suyo estuvo hablando de usted con malevolencia espera lo interrumpió el filósofo ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme las tres rejas si la primera es la reja de la verdad ¿estás seguro de que lo que me quieres decir es absolutamente cierto? no lo oí comentar a algunos vecinos entonces al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja que es la bondad esto que deseas decirme es bueno para alguien no en realidad no al contrario vaya la última reja es la necesidad ¿es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? pues a decir verdad no entonces el sabio sonriendo dijo si no es verdadero ni es bueno ni es necesario olvidemos venimos a decir cosas a otros y la pregunta es si es bueno lo que vamos a decir es positivo realmente va a edificar va a ayudar estamos seguros de que cuando decimos algo es verdad cómo sabemos si realmente eso es verdad y estamos seguros de que si lo que vamos a decir es necesario decirlo o a veces más bien debiéramos que callarlo es bueno de pronto tener en mente esto cada vez que hablemos cierto hay cosas que la gente no necesita saber cierto cuando nos referimos a las palabras pues obviamente estamos hablando de todo lo que expresamos con nuestra boca ahora vamos a mirar otro aspecto otra área de las palabras proverbios 15 1 la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera hace subir el furor de que palabra nos está hablando acá que tipo de palabras ásperas de las palabras blandas y las palabras ásperas que es una palabra áspera una palabra que genera roces dura que es seca que es fuerte que es agria esa palabra áspera que hace subir el furor o sea cuando hay una discusión una situación pues obviamente esa palabra hace que en vez de mejorar de ayudar a reconciliar hace a aumentar el problema el proverbista nos da una enseñanza la blanda respuesta que hace quita la ira otra palabra proverbios 12 18 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina la lengua de los sabios que produce puede generar sanidad cuando nosotros hablamos con sabiduría eso ayuda a generar sanidad en las personas en la nueva versión española se usa el término charlatán para referirse a golpes de espada que es un charlatán es alguien que habla mucho y que no tiene sustancia en lo que dice nuestras palabras no deben ser sin sentido hablando entre comillas boba significa también que el charlatán es un hablador indiscreto que no tiene prudencia para hablar que habla las cosas que no tiene que hablar en el lugar donde no las tiene que hablar que habla cosas que no tiene sentido que no tienen un fundamento también se mira al charlatán como un embaucador es alguien que habla para embaucar a alguien se entiende por charlatán a una persona que se dedica a la venta ambulante y que anuncia a voces su mercancía es alguien que está tratando de llamar la atención a través de de hablar y hablar y hablar y no refrenarse no controlarse entonces ¿cuántas han visto el paisaje para allá y bueno y aquí esta margarita no se la vaya a salir y aquí le tengo el encuentro que no cuantas y está tratando de sacarle a las personas algo sabe que hablar mucho también es pecado hermanos nosotros debemos aprender a callar otra palabra negativa proverbios 26 23 como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo el término lisonjero también significa adulador miremos proverbios 29 5 el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos a mi no me gusta que me echen flores que cuando me echan flores yo digo gato encerrado me lo enseñó un pastor hace muchos años si alguien viene a echarle de pillo téngalo así a la raya la gente que le echan a muchos de pillo el día que uno falló el día que uno está mal le van a caer encima peor que nadie entonces dice aquí que que está haciendo tendiendo una red una trampa mire que los vendedores llegan y uy pero es que usted como se ve elegante como no se cuanta y empiezan a echarle flores y que están pensando si ustedes se dan cuenta mis queridos hermanos que la publicidad está hecha para adular a las personas por eso hay una frase en publicidad y es que usted no vende productos usted vende emociones usted vende sentimientos tómate esta gaseosa y serás el hombre exitoso entonces la gente uy si voy a ser exitoso tomando una gaseosa y sabe que estamos acostumbrados a estas mentiras mentiras y mentiras este mundo está saturado de mentiras si tiene la familia perfecta si usas entonces ah si la familia perfecta que todas limpian la cola con familia jajaja es adulación uno no debe permitir que la gente lo adule de hecho la Biblia dice alábete otro no tus propios labios pero también dice que si alguien lo alaba a uno mucho se está poniendo tropiezo porque cuando a uno lo alaban tanto de pronto uno empieza a creérsela así se le sube evitemos estar haciendo adulación de las personas por favor Lucas 18 18 al 24 que tipo de hombre era era un hombre que principal o sea era alguien importante y le dijo maestro bueno y al señor esa frase le sonó como papito le está echando cepillo y entonces como le respondió ay si yo soy un maestro bueno como le respondió por qué me llamas bueno bueno solo hay uno Dios escuchaba una predica esta mañana y me impacta que hoy se usa el término reverendo para los ministros y dice que reverendo significa digno de reverenciar quien es el único digno de reverenciar Dios pero hoy los pastores ya me reverendo cuando la gente dice ay es que mi pastor es un gran pastor ¿cuál es el gran pastor? eso revela más de la ignorancia a las personas de su tendencia a adorar primero a la criatura que al creador que gran pastor ni que nada hermano somos colaboradores en Cristo punto es un gran siervo de Dios ¿saben? no combina gran con siervo eso no combina eso es como si yo miraba a un esclavo y dijera este es un gran esclavo perdóneme o esclavo o grande alguna de las dos pero ninguna pero nosotros si hacemos de los hombres grandes el ungido del Señor ¿sabe cuál es el ungido en la Biblia? ¿quién? Cristo es un pastor muy ungido ¿cuál muy ungido? uno es ungido no es ungido pero muy mini o grande o ese tipo de cosas hermanos ¿sabe cómo se llama eso? adulación y debemos evitarla y este hombre llega a decir maestro bueno como que ay si tan buena gente Jesús y tan buena gente que le dijo señor bueno no hay sino uno Dios no estaba diciendo que él no era bueno pero necesitaba pararle su cepilladera entonces hermanos ¿sabe que en un sentido con los aduladores así igual que el chismoso paró no el chisme y al adulador ¿qué le pasó a Pablo con la mujer que venía y decía es ahí varones de Dios todos los días venían ¿de dónde venía esa adulación? del diablo porque ¿cómo estaba la china? en demonio era el diablo que le estaba ayudando a levantar el ego a don Pablo estaba poniéndole trampa porque ¿qué es lo que hace el adulador? pone trampa el diablo viene a echarnos flores si eres hijo de Dios trampa palabras que construyen palabras que construyen proverbios 12 17 el que habla verdad declara justicia más el testigo mentiroso engaña ¿qué palabras construyen hermanos? primero las palabras de verdad creo que eso ya digamos no necesitaríamos profundizarlo mucho sin embargo miremos los textos 15 2 la lengua de los sabios adornará la sabiduría más la boca de los necios hablará sandeces mire que las sandeces que son palabras que no ayudan 10 21 los labios del justo apacientan a muchos cuando nosotros hablamos mentiras cuando no hablamos la verdad ¿sabe qué? como apacentamos a otros como alimentamos a otros como ayudamos a otros pero si hablamos la verdad eso que hace apacienta ayuda guía dirige a cuantos a muchos 12 18 hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios es medicina ya la habíamos leído también mire que la verdad produce medicina la gente agradece más a alguien que le dice las cosas como tiene que decir que alguien que siempre le dice no todo está bien todo está bien cuando realmente todo está mal usted fuera al médico con dolor de cabeza al médico le dice no todo está bien todo está bien y descubre 10 años después que tenía un cáncer una cosa grave por ahí en la cabeza que le digan a uno la verdad que a eso va a uno y a eso venimos a la congregación hermanos a que Dios nos hable nos diga las cosas 10 11 manantial de vida es la boca del justo palabras que construyen que edifican que traen medicina que apacientan que ayudan a otros amén por eso debemos nosotros los creyentes hablar verdad siguiente palabras oportunas Proverbios 25 11 manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene sabe que las palabras oportunas tienen que ver con decir las cosas de una manera que convenga o sea que ayude a otro cada vez que nosotros decimos palabras por ejemplo si yo llego a un velorio y yo no conozco ni siquiera al muerto y generalmente que hago ay lo siento mucho eso es mentira no que lo siento no siento nada no digo nada pero las palabras oportunas si ayuda por ejemplo a mi me pasó que cuando mi mamá falleció muchos hermanos se me acercaban hermano pero llore tranquilo y entonces llegó mi líder y yo me acuerdo que el dijo chino quiere llorar y le dijo uy si y yo pues no aquí está este hombre para que llore y eso me quedó más marcado a veces uno le dice a la gente no no llore pues hombre si está en un velorio y le murió a alguien llore pues que es una palabra oportuna eso que son palabras oportunas mire con mi esposa tenemos mucho la inquietud de señalarle a las personas cuando hacen una visita a un enfermo llegan a donde un enfermo ay mi mamá me murió lo mismo que usted tiene dígame si eso son palabras oportunas ay yo también estoy enfermo y llevo 20 años con eso no me lo puedo quitar ojalá que usted lo pueda quitar no son palabras que convienen entonces si yo no sé hablar no me meto a hacer visitas yo no me meto a hacer cosas que no porque la voy a jambarrar en vez de animar en vez de ayudar voy a estar dañando a las personas hermanos nosotros tenemos que ser sabios la Biblia dice que andemos como sabios y no como necios 1523 el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuan buena es aquí está hablando de las palabras oportunas también no solo en que digamos cosas que convienen o sea que ayuden que animen que realmente fortalezcan a las personas yo quisiera poner otro ejemplo antes de explicarles este punto si me acuerdo es que una amiga le pasó lo siguiente llegó a una casa y ella se animó porque ahorita que llegó toda la familia ellos eran como 50 y ella aprovechó les predicó pero se le ocurrió decir algo Dios la va a sanar y oró y oró por la enferma y se murió el otro día y sabe que esa familia no quería ni verla pinturada porque decían que los cristianos eran unos mentirosos que prometían algo que decían que Dios había dicho y Dios no había dicho nada a veces nosotros venga yo oro y Dios la va a sanar y que tal que Dios no la sane yo como me pongo a embalar a Dios en lo que no Dios no me ha mandado yo prefiero venga yo oro y si Dios quiere sanarla amén y si no uno tiene que conocer muy bien la voz de Dios antes de meterse a decir lo que no tiene que decir porque eso también es falta de sabiduría hermanos tenemos que ser sabios ahora en este sentido que estamos leyendo acá que significa su tiempo sé que tengo que decirle a alguien algo y no se lo digo y cuando ya está metido en un lío ay yo le iba a decirlo en una iglesia un amigo era ojier y se paraba en la puerta y entonces yo recuerdo que yo llegaba y él siempre saludaba a las personas de la siguiente manera hermano está más genio venga que Cristo aquí le da el gozo y no sé cuántos pero la frase de él siempre era está bravo está mal genio y ese era el ujier de la puerta me pasó la primera me pasó la segunda la tercera me cogió de mala pulga yo le dije hermano usted quiere sacarme la piedra o pretende que yo me ponga mal genio por lo que usted está diciendo se quedó perdónenme usted es un ujier papito y esa no es la forma de saludar dígale bienvenido venga siga a la casa del Señor Dios quiere bendecirle pero usted no me ponga a mí sentimientos que yo no tengo porque a veces que hacemos con las palabras hacemos que las personas se ofendan y estamos tratando de que ellos sientan lo que no sienten ay pero esa cara de aburrido usted no sabe está aburrido está contento pueden ir cansados pueden ir de otra forma entonces mire porque tenemos que ser tan sabios hermanos con esta lengua venenosa y hermanos que dice ahí también la palabra a su tiempo si yo soy un líder en la iglesia yo estoy también sabiendo como tengo que corregir muchas veces a un hermano decirle hermano aprenda a callar aprenda a decir las cosas oiga y decir las cosas a su tiempo inclusive pasan en cosas como cotidianas yo me acuerdo una vez en una iglesia una hermanita tenía un botón de aquí abajo está abierto oiga la hermanita me llegué para acá y claro se les alcanzaban a ver las cuchegas ahí por debajo yo esperando que alguna hermana se le ocurriera decirle hermanita tiene mal el botón dígame eso también hace parte de palabras a su tiempo a ninguna le ocurrió que pena me tocó hermanita que pena tiene la blusa pero oiga uno tiene que saber decir las cosas a su tiempo 24-26 oiga besado serán los labios ¿quiere que lo besen en los labios? responda a palabras rectas ¿quiere pico? ¿qué son las palabras rectas? decir las cosas con sinceridad pasa mucho por ejemplo con la esposa ¿no? se pone un vestido y ella se siente bonita y le dice a uno mi amor ¿cómo me veo? y entonces uno dice no bien si digo bien y no es verdad estoy mintiendo eso es un conflicto eso es difícil ¿no? segundo yo puedo decirle no te ves horrible y entonces no estoy respondiendo palabras rectas mi amor ya te miraste al espejo ah palabras rectas o me gusta el color o no me gusta la combinación o que se yo pero tengo que tratar de responder de una manera que recta ese responder con palabras rectas también implica mis amados responder en base a la palabra de Dios mire que eso dejar de decir es que yo pienso deje de pensar tanto y diga mire Dios dice en su palabra tal cosa y ya no tiene uno que matarse tanto la cabeza a veces con las consejerías y darle dos, tres horas a una persona sino mire Dios dice tal cosa y se quitó uno un montón de líos de encima amén ¿cuándo debe darse la palabra oportuna? Mateo 10, 16 He aquí yo os envío como ovejas en medio del ojo sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas la Biblia habla de qué de ser qué prudentes y de ser sencillos mire que la palabra oportuna implica esas dos cosas prudencia y sencillez a veces uno escucha a los predicadores con unas palabras más rebuscadas del diccionario que uno dice pero vende la cara o ni la gente no la está entendiendo no tiene que aprender a hablar con palabras sencillas que se puedan entender pero también con prudencia cuidando lo que digo porque de lo que digo muchas personas que van a hacer van a actuar y si yo digo las cosas que no son pues van a actuar como mal ¿cuándo debe darse la palabra oportuna? Proverbios 15 1 la palabra hace subir el furor pero más la palabra suave aplaca la ira entonces en un momento crítico debemos aprender a bajar un poquito nuestra palabra Proverbios 15 4 habla de la lengua como apacible que es apacible que cuando usted dice algo lo dice y eso produce paz me llamó la atención que mi esposa le dio un ejercicio a la hija con la bebé la bebé lloraba allá en el cuarto y entonces la mamá iba a la niña y la alzaba mi esposa le dijo no aprende a decirle bebé tranquila que aquí estoy yo y simplemente háblele y esa voz debe producir en ella confianza que la niña se aplaque porque no siempre que un bebé llora hay que alzarlo eso está mal porque se acostumbra a estar en los brazos y el niño hay que enseñarle a vivir aprender a hablarle y con un tono correcto el niño va a empezar a entender cuando pero sabe que ya bebé ya sabe que percibe el niño que está angustiada por él pero yo le digo ya bebé el niño entiende que se le está dando una orden que está generándole más bien confianza entonces mire que las palabras algún día pronto les daremos un taller sobre comunicación tiene que ver también con el tono de voz la forma que lo digo la forma en que lo expreso pero no somos muy 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 descuidados en eso a veces los papás parecen más bien pidiéndole permiso al niño que dándole una orden o que dándole confianza entonces yo tengo que saber cuando el niño necesita confianza cuando necesita una palabra fuerte o cuando necesita una palabra suave para ayudar si deje de llorar oh ven porque estás llorando eso sería diferente si o no suena diferente entonces tenemos que aprender a usar eso en los momentos para enseñar porque el objetivo es cual instruir enseñar a otros proverbios 16 24 panal de miel son los dichos suaves oiga mire que Dios espera que nosotros también usemos que los dichos palabras pero que sean suaves suavidad al alma y medicina para los huesos las palabras nuestras pueden producir sanidad física cuando levantamos el ánimo de alguien porque si alguien está de caer lo que hacemos es caerle encima usted que sabe que es lo que tiene o a veces los que visitan se angustian más que el enfermo entonces lo que hacen es dejar más preocupado al enfermo o hay gente que va a visitar a un enfermo y termina hablándole de sus problemas y el enfermo queda con los problemas del otro es que hermanos nosotros cometemos una cantidad de imprudencia por no cuidar nuestros labios pero si nosotros hablamos con dichos suaves que si venimos a levantar el ánimo eso puede levantar también al enfermo ayudarlo la Biblia cuando habla de ungir con aceite no se refería a echarle aceite para que se sanara con el aceite la unción que eso es una vaina de los pelos pero también los curas lo hacen es cuando ya si que eso es antibíblico totalmente que era ungir con aceite le untaban aceite le sobaban las manitos le sobaban los piecitos porque el aceite es medicinal el aceite sobre todo usaban el aceite de oliva es medicinal para el cuerpo porque uno va a ir a guardarse hacer un masaje con que lo aceite de oliva porque es algo que es muy bueno para el cuerpo debemos usar las palabras para levantar el ánimo de las personas también en momentos de angustia proverbios 12 25 la congoja en el corazón del hombre lo abate más la buena palabra lo alegra debemos aprender a usar nuestras palabras para alegrar a otros hay momentos hay momentos en que la jocosidad nos va a ayudar alguien ponía un ejemplo y decía bueno vaya por la calle y sonríale a alguien a ver quien no le devuelve la sonrisa y sabe el creyente debe andar así y más usar nuestras palabras para animar a las personas te caíste pero tranquilo puedes levantarte y eso sirve hermanos mire el poder que tienen las palabras no el poder que hablan por ahí que todo lo que confiese será hecho metafísica hermanos poco doctrinas sino me refiero a que las palabras las usemos de una manera adecuada y cuando se haya resistencia proverbios 25 15 eso es algo interesante esto le sirve mucho a las mamitas con los muchachos con larga paciencia se aplaca al príncipe ¿con qué? larga paciencia y la lengua blanda quebranta los huesos allá este miel come lo que te basta no sea que hastiado de ella la vomites estos dos versículos tienen una una unidad a veces se necesita para hablar con las personas que paciencia hay personas que no le entienden a uno fácil pero dice que la lengua blanda quebranta los huesos yo me acostumbré a gritarles entonces ya no me entienden entonces ¿qué otra palabra me sirve? una que quebrante los huesos lo que tú estás haciendo está mal no estás viviendo estás afectando estás comportándote mal no te cree para eso una palabra que que hace quebranta los huesos allá este miel come lo que te basta no sea casteado ella te vomites ese texto lo que está diciendo es que igual no se debe siempre decir las cosas de la misma manera a veces no es que a mí me enseñaron a Jemiel me enseñaron que eso es a las malas entonces aprendí a hacerlo a las malas y ¿saben qué dice que eso hace? nos hastía y eso hastía a los muchachos solo a los gritos o solo palabras blanditas porque mamás también solo blandito una vez le sirvió una cosa pero la segunda puede que no le sirva entonces uno tiene que saber cuando decir las palabras de una manera y cuando de otra manera las palabras sensatas Proverbios 23 15 al 16 hijo mío si tu corazón fuere sabio también a mí se me alegrará el corazón mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablan en cosas rectas palabras sensatas le está hablando ¿a quién? al hijo y ella está diciendo que se va a alegrar ¿cuándo? cuando tus labios hablan en cosas rectas las palabras sensatas implican que una persona está madurando cuando una persona habla insensatamente es porque todavía no ha madurado habla como un inmaduro mire que ella dice yo me alegraré cuando tus palabras sean rectas o sea cuando ya dejes de hablar como un chino chiquito cuando dejes de hablar como no tiene que hablar significa que está ¿qué? madurando una persona madura habla cosas que son coherentes que son rectas que son correctas sabe ubicarse en el lugar palabras sensatas implican que una persona ha llegado a una madurez que está adquiriendo prudencia y que está adquiriendo cordura 18.4 cosas muy claras aguas profundas son las palabras de la boca de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría nuestras palabras debieran ser ¿qué? aguas profundas ¿qué significa? que sean palabras que realmente tengan consistencia sentido que edifiquen que bendigan me gustaba mucho escuchar a Brian Rogers porque yo pregunto ¿cómo hace ese hombre en 20 minutos para dar unas enseñanzas tan profundas? no repite frases ¿en dónde está su profundidad? ni siquiera el conocimiento su madurez su quietud su prudencia entonces cuando usted ve a una persona que es prudente sabe que usted quiere escucharla ¿por qué? porque cuando habla lo que dice como que edifica refresca ayuda anima levanta fortalece a las personas una persona insensata destruye daña afecta no se da cuenta simbolismos de las palabras en proverbios Colosenses 4 6 sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno debe ser graciosa o sea debe tener bondad debe tener todos estos atributos que hemos visto ahí verdad ser agradable sazonada con sal ¿para qué es la sal? para generar sabor para que sea sabrosa para que haga sacar lo mejor ¿sabe que si usted se come una carne sin sal ¿cómo le sabe? insípida pero si le echa un poquito de sal sabe más rico usted con sus palabras debe hacer salir de los demás lo mejor de ellos usted con su palabra puede hacer que los demás saquen lo mejor de ellos pero a veces que sacamos con nuestras palabras lo peor de las personas si por eso nos estrellamos con tantas cosas para que sepáis cómo debéis responder a cada uno y mire que ese cada uno significa que con cada persona va a ser diferente lo que yo hablo con unas personas hablo de una manera con otras personas hablo de otra manera algunos simbolismos de las palabras proverbios 18 4 aguas profundas agua 25 25 como el agua fría el alma sedienta así son las buenas nuevas de lejanas tierras hay un alma sedienta ¿y qué necesita? agua ¿y cuál es esa agua? ¿qué le prometió Jesús a la mujer samaritana? ¿sacarle agua al pozo? palabras 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 al alma sedienta necesitada mire lo importante que son nuestras palabras son como agua que pueden saciar su sed que pueden saciar su necesidad que pueden sacarle de su desierto imagina una persona en un desierto ¿qué necesita? agua y usted y yo tenemos en nuestras palabras ¿qué? agua para ellas mire lo importante que es nuestra boca hermanos proverbios 25 12 como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dosis que dice que es como un anillo o un collar o un arete ¿qué significa eso cuando se refiere a las palabras? que las palabras ¿qué hacen? adornan palabras adornan algo ¿usted puede adornar a una persona con palabras? ¿sí? uy que bonita está decirle a su esposa ¿cierto? a su esposo que guapo que guapo te ves estás que adornando proverbios 16 24 panal de miel nuestra boca son los dichos suaves nuestras palabras pueden endulzar alimentar que interesante lo que Dios puso en las palabras ¿no? 25 11 manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene ¿qué significa eso? si yo tengo digamos una manzana ¿cierto? en oro pero la incrusto en plata o sea le meto incrustaciones le meto cosas en ¿qué significa? que yo estoy uniendo una cosa con la otra estoy haciendo que lo que yo hablo quede perdurable ahí porque como habla de incrustar habla de poner de manera permanente o sea que mis palabras pueden ¿qué? quedar permanentemente en el corazón de las personas como los dichos de los abuelos o frases que a veces nosotros decimos y para las personas quedan como cuando mi mamá me dijo cuando mi papá me dijo la palabra que Dios me dio y eso queda grabado incrustado en nosotros mire que nuestras palabras pueden quedar incrustadas en el corazón ahora tenemos que mirar que tipo de palabras quedan en el corazón de las personas que nos escuchan entonces mire la capacidad que tienen nuestras palabras de penetrar en un corazón y quedar ahí grabadas sembradas y pueden ser buenas o pueden ser malas lo ideal sería que fueran ¿qué? siempre buenas y por último vamos a ver el silencio si entendimos que saber hablar es muy importante pero es mucho mejor saber callar porque el que calla es visto como una persona prudente y discreta proverbios 11 13 el que anda en chismes descubre el secreto más el de espíritu fiel lo guarda todo ¿qué significa espíritu fiel? que yo no soy chismoso y que lo que yo digo lo sé guardar lo que alguien me contó de sus secretos los guardo ¿cómo lo guardo? con la boquita cerrada 10 19 en las muchas palabras no falta el pecado o sea que cuando yo hablo mucho termino pecando más el que refrena sus labios es prudente quiero evitar pecar calle 17 28 aún el necio cuando calla es contado por sabio el que cierra sus labios es entendido la persona inteligente sabe callar pasa a veces que vamos a sitios y entonces uno está escuchando a la gente hablar y hablar y hablar y uno quisiera como participemos participemos ¿si? pero sabe que a veces no sé nada escucho me hago ignorar y guardo silencio cuando se me pregunte respondo mientras tanto aprendo escucho pero dice que aún el necio cuando calla le es contado como un sabio la persona que siempre está y habla y un día cayó ese día sabio eclesiastes 3 7 tiempo de romper tiempo de coser tiempo de callar y tiempo de hablar hay un tiempo para callar hay un tiempo para hablar proverbios 18 13 al que responde palabra antes de oír le es patuidad y oprobio responder antes de que de oír sabe que el silencio implica que también tengo que aprender a oír antes por eso Dios nos dio dos orejas más para escuchar que para hablar y entonces a veces nosotros respondemos antes de oír lo que nos van a decir y sabe que eso nos pasa mucho y nos cuesta créanme nosotros por ejemplo que trabajamos con la parte de consejería a veces estamos dando consejería y entonces llegamos a darle consejería y ni siquiera hemos escuchado al otro que lo que de que neta consejería primero que lo escucho y entonces deje que hable y hable y hable y cuando termine ahí si entonces pasa mucho que interrumpimos a veces a las personas cuando nos están hablando y no les dejamos terminar entonces por eso debemos aprender a que a callar 21 28 el testigo mentiroso perecerá mas el hombre que oye permanecerá en su dicho que habla de últimas habla mejor generalmente el que habla primero la amba el último arregla el que sabe escuchar va a tener la última palabra ahora los beneficios de saber callar ya acabamos 21 23 el que guarda su boca y su lengua su alma guarda de angustias nos ganamos enemigos nos ganamos gente que no se agrada de nosotros pues queremos librarnos de angustias aprendamos a callar la mayoría de las angustias en las que nos metemos es por palabras o no 14 23 en toda labor hay fruto mas las vanas palabras de los labios empobrecen oiga a veces hablar tanta basura hace que perdamos oportunidades de ganar algo de aprender algo conquistar algo las vanas palabras nos hacen perder oportunidades hermanos porque las personas cuando nos escuchan hablar dicen no con este tenía un compañero de trabajo y siempre estaba hablando mal del jefe este termina por allá afuera palabras 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 y yo le decía pues si no quiere este trabajo busque otra cosa ya no me metas problemas y por último 13 3 el que guarda su boca guarda su alma mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad quiere calamidad quiere problemas quiere ruina hable mucho quiere guardar su alma aprenda a callar creo que el proverbio habla solito les invito de verdad hermanos a que a que leamos yo me estoy escuchando todos los días de un capítulo de proverbios sabe que eso nos va a servir mucho amén no me lo tengo no suena mi por favor la robo